hola cómo están bueno vamos a preparar un atole de coco voy a usar esta este sobrecito de atole para hacer atole de coco pues para ya saben que lo uso yo así como para intensificar más el saborcito miren aquí tengo coco esta es una taza y poquito más de coco tengo esta leche evaporada esta es leche de normal que voy a usar para para disolver el sobrecito este y aquí tengo un litro de un litro y cuarto de leche de la normal agua de la tienda es de la tienda miren vamos a usar esta para endulzar esta es leche como la chera es leche condensada miren nada más que tiene sabor a coco esta voy a usar para para endulzar con esto vamos a endulzar nuestro atole y pues aquí tengo esta otra por si este lo quiero espesito a ver cómo me queda entonces si no pues nada más voy a usar este miren aquí tengo las aguas ya listas voy a agregar esta la varita de canela aquí porque lo voy a retirar por eso la voy a agregar así entera vamos a dejar que comience a hervir para que suelte su saborcito y aquí tengo ya hirviendo el agua mira pues para voy a agregar aquí el coco para ablandarlo vamos a ablandarlo estas son nada más dos tacitas de agua y pues aquí vamos a ablandar el coco porque lo vamos a moler para licuar para que no nos quede duro y a la hora de tomarlo pues nosotros no nos vayamos a ahogar porque lo vamos a licuar y luego lo vamos a pasar por el colador también vamos a comenzar bueno mire vamos a agregarle poquita leche acá al coco porque con eso vamos a licuar vamos a agregar poquita leche y la demás lo vamos a agregar aquí que ya está hirviendo y vamos a agregar la leche evaporada también y vamos a agregar la leche condensada también es una latita y la voy a agregar toda para que nos quede bien de dulce porque pues también ya saben que el coco también viene dulcecito y pues vamos a agregar aquí todo esto voy a agregar una cucharita para quitar esto que la otra tiene coco vamos a esperar a que comience a hervir pues para agregar nuestro atole nuestro sobrecito de atole si no quieren agregar el sobrecito está bien pueden hacerlo nada más así con el puro coco también queda de buen sabor con la coco porque pues es coco yo lo hago nada más para intensificar el sabor y le van a poner este maicena de la blanca para espesar le van a poner de 4 a 5 cucharadas de maicena según como lo quieran de espeso ya ven que a mí no me gustan muy espesos los atoles entonces no los hago muy muy espesos pero pues este ya depende de ustedes como les guste ahorita vamos a disolver aquí el sobrecito este ahorita que comience a hervir bueno mire el coco ya se suavizó ya vamos a ya le apague ahorita nomás que se nos enfríe poquitito nada más mientras comienza a hervir esto y luego lo vamos a moler a licuar aquí en este mismo lo voy a licuar aquí en este mismo aquí tengo las las aspas de ese mire aquí mismo vamos a licuarlo porque es poquito bueno como ya está comenzando a hervir vamos a licuar esto aquí mismo en este bien lo vacía aquí que no se me va a tirar vacía el coco y se queda el coco abajo déjenmelo y bueno vamos a licuar esto bueno miren pues ya está comenzando a hervir vamos a agregar esto que se licuó se apretó mucho por lo caliente déjenmelo abro se quedó muy apretado por lo caliente se selló bueno vamos a pasarlo aquí por el colador miren ya está hirviendo el agua eh digo la leche perdón ya está hirviendo eh vamos a agregar esto lo tenemos que licuar porque ya ven que pues si esto se nos va ahí en el pues no no podemos tomar a gusto nuestro atole y pues aquí esto mire esto no que raro que la licuadora no no molió esto eh miren quedó este bueno es el puro el puro guagazo, gabazo, no sé cómo le nombre del coco miren, está moliditito todo pero ya soltó su sabor aquí bueno, pues vamos a esperar a que comience a huir otra vez para agregar ya, vamos a disolver aquí el sobrecito bueno, vamos a disolver el sobrecito de atole de coco aquí es una taza de una tacita de leche nada más que tiene coco esta no vamos a disolverlo, es leche fría es leche fría para disolver esto se disuelve muy fácilmente déjenle subo porque le baje que comience a huir otra vez bueno vamos a agregarlo aquí, miren para que nos dé la consistencia de la tole que se espese poquito y ahorita vemos si va a quedar bien y si no pues le agrego otro poquito más del otro sobrecito que tengo ahí vejen que comience a hervir miren pues aquí está ya nuestra tole miren así me gusta a mí pero si a ustedes les gusta más espesito como les digo pueden ponerle más este otro la mitad de otro sobrecito le pueden poner maicena también más maicena blanca miren aquí está ya muy rico este atole ya está hirviendo ya lo voy a apagar porque se me va a tirar voy a si ustedes no consiguen esta leche pues pueden usar de la leche de la lechera de la que ustedes tengan o de la marca que ustedes gusten pero esta pues se dio la oportunidad de que la encontré ahí de de coco y como yo tenía pensado hacer este atole de coco pues apenas déjenle apago porque se me va a tirar ya está hirviendo ya tiene como unos 5 minutos hirviendo bueno miren así quedó nuestro atole de coco muy rico espero les guste esta receta y la preparen miren vamos a acompañarlo nosotros con estos hot cakes o pancakes no se como los conozcan pero están muy ricos y ustedes pues lo van a acompañar con lo que gusten bueno muchas gracias a todas y a todos gracias por estar aquí en mi página muchas gracias a todos los que comparten mis videos yo se los agradezco de todo corazón gracias nos vemos en el próximo video cuídense mucho dios me los bendiga a todas y a todos y gracias gracias y gracias y gracias Gracias por ver el video.